Amigos, se los invito a la regata de Yolas en su edición 76. Son las bodas de diamante y tú no puedes faltar. Vamos a partir este jueves 2 en el muelle del Jack Club Naval. A partir de las 9 y media de la noche no puedes faltar. Pero vamos a recibir a los remeros el viernes en Pozorja a las 7 de la mañana. Va a haber música, concursos, premios y sobre todo deporte. Yo ya estoy incluida, pero faltas tú.